Ya, así caballeros, gente de YouTube, niños y niñas, vamos a enseñarles el trailer del nuevo juego Agri-Bergs. Esperen un momento. Esperen. Y corte. Entonces, aquí les vamos a enseñar el trailer. A ver, aquí está el safari. Hola, hola, hola. Aquí. Hola, todo. A ver, dile, 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 dile. Y ahora... You... Ok. Y... YouTube. Esperen. Ok. Y ahora corte. Ok. Ahora van a ver el trailer. Ok. Ah, qué problema. ¡Ven, choc! ¡Ven, choc! ¡Ven, choc! ¡Ven, choc! Ok. ¡Ven, a por poner con muñecos! ¡Qué importa! Eh, un corte para mi. ¡Que ya empieza! Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.